Arándanos. Pensó que me iba a impresionar con su postrecito de arándanos. Actualmente todo el mundo usa arándanos. En cambio, yo preparé un crocante de peras africanas que jamás había probado. No es tan rico, es verdad, pero sí completamente original. Oye, ¿me estás escuchando? Ajá. A ver, ¿qué dije? Que Salva te tiene haciendo postrecitos y te cuento que no has dejado de hablar de él en todo el día. Nada que ver. Sí, es verdad, señorita Alessia. Es más, ha hablado tantas veces de él que me da curiosidad conocerlo. Mañana los llevo a Francescas. Es que acá uno no puede decir nada porque al toque piensan mal. Nadie está pensando mal, hermanita. Solamente te vemos un poco entusiasmada. No, no, no. No estoy entusiasmada. Solo que por fin llega alguien al restaurante con estudios que me impulsa a una sana competencia. Laía también tenía estudios. Claudio, ¿qué haces acá? Ay, la verdad es que vengo a contarles mi triste historia. Hoy me siento el tercer mellizo. La verdad, no es posible que los patrones sean tan descarados en preferir a Coqui Reyes en vez que a mí. He dicho. Claudio, ¿estás exagerando? No, es evidente. Mi papá y Francesca prefieren a Coqui de lejos. Claro, como no es tu cuarto que Claudio se quede llorando acá toda la noche, ¿no? Oye, ¿y tú qué te quejas? No has dejado de editar fotos. Oye, ¿esa no es Ana Lucía? ¿Todavía no termina su book? No, no, ya entregué las fotos comerciales. Estas son las artísticas. Ay, no, no, no. Pero esas cosas no se pueden publicar en redes. Que ni las vea Yuli. Oye, ¿qué tienes, ah? Sabes perfectamente que Yuli y yo ya no estamos juntos. Perdón, perdón, perdón. De verdad pensé que estaban en conversación. No, ya. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado. Se van a ir todos a dormir. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Ve lo que hace señora Alesia. No, espera, mis pantuflas. Gracias. Ay, tú también. Sí, por favor, de una vez. Nadie me quiere. Ya, ya, ya. Sí, sí, pobrecito, pobrecito, ¿ya? Que descansen. Gracias. Buenas noches. Ok. Todavía falta una hora para abrir. Así que puedo hacer mi postre. ¿Salvador? ¡Chef! ¿Qué haces tan temprano? Puedo hacerte la misma pregunta. Al parecer tenemos los mismos vicios. Yo aprovecho que no hay nadie para dar rienda suelta a mi creatividad culinaria. ¿Y tú? Yo no. A mí me encanta disfrutar el silencio de la mañana con un buen café. ¿Gustas? Sí, gracias. Excelente. Lo hice yo mismo. A ver, ¿qué tal? Espero que te guste. Gracias. Muy rico. De puro curioso, llevo un curso en la Universidad de Barista y me aficioné como un loco. Ahora compro cafés por todos lados, los mezclo. Es todo el mundo. Es todo el mundo. Sí, se ve que lo disfrutas. Ya que tenemos tiempo, ¿qué te parece si discutimos la nueva carta de postres? Ya que tenemos tiempo, ¿te parece si no hacemos nada? No, en serio. La mañana se pasa volando y tenemos que aprovechar. En serio también, chef. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste una buena taza de café sin hacer nada? No, ya ni me acuerdo. Pues entonces te hace falta. Mira, concéntrate únicamente en el sabor. Ok. Y en el aroma también. También. Yo que pensaba sorprenderte y al final tú me traes algo nuevo todos los... ¿Helado? Bueno, no soy de comer mientras trabajo, pero ¿por qué no? Ok, espera, espera, espera. Falta algo. Espérate, no, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué le estás echando aceite? Aceite de oliva y un toque de sal. Ahora sí, prueba. ¡Confía! A ver. Qué locura, ¿eh? Está delicioso. Tiene un sabor bien... bien peculiar. ¿Qué tal? ¿No te lo esperabas? Bueno, lo de la sal en el dulce para estimular las papilas sí lo sabía, pero... con el aceite de oliva... me sorprendiste. ¿Te sorprendí? Lo dijiste, te sorprendí al fin. Ya, no es para tanto. No, 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 no. Sí es para tanto. Estrellita para la chafalesia. Wey, ¿qué te está saliendo en la frente? Híjole, qué cosota. ¿No te duele la frente, carnal? Ya no digas tonterías, Plutarco. Estaba el señor Don Gato, tejiendo la media, media... Y estaba el señor Don Gato, tejiendo la media, media... Y estaba el señor Don Gato... ¿Tú me vas aca? Perdón, joder. Arranca, arranca. No, perdóname. Arranca. Joder. Arranca. Joder. Y arranques. Perdón. Arranca. Perdón. Arranca. Y ya, 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 ¡Eso es! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora, festejos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! S中國 con los muros y para las compas de este video! ¡No верхáis aislados! ¡Noongamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? No, 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 perdón. ¡Estoy cansado de ti! No, perdón.